Muy bien, en primera parte te diré que me des algún método para contactarte, tu Skype, un correo, o algo así. Pero no tardes mucho. Entre las opciones que tenía decidí darle mi correo. Al momento de informarle a T-Community que ya le había pasado mi correo, automáticamente me llega un archivo, con al parecer unos instaladores con nombres extraños. Y T-Community al instante me dice que tenía que instalarlos todos, que por cierto en total eran 3, y que la instalación no iba a tardar nada, la verdad se me hacía algo extraño ese tipo de archivos, ya que aparte del nombre que tenían, iban acompañados de imágenes algo extrañas. Pero bueno no le vi nada de importancia así que decidí instalarlos de inmediato, la instalación no tardó mucho, pero al momento de finalizar todas las instalaciones de esos programas. Mi computador se reinició. Tardo un poco en volver e iniciar, y lo extraño es que cuando ya cargo todo, los archivos que me había enviado T-Community no estaban, y los programas que había instalado no los encontraba. Me metí en mi cuenta de Roblox, y tenía un mensaje de T-Community el cual decía. Lezus, si hiciste todo bien tu computadora se debió haber reiniciado, en el caso de que no, vuelvelo a intentar. Le dije que mi computadora se había reiniciado al momento de haber instalado todos los programas, y me dijo que muy bien, que eso significaba que podía proseguir al siguiente paso. T-Community me dijo que me iba a dar unos cuantos Roblox, pero con la condición de que los gastara en la ropa y accesorios que él me dijera, no le vi nada de malo así que simplemente compre lo que él me dijera, aunque si les soy sincero, mi avatar no me gustaba tanto, ya que era muy descolorido, solo era blanco y negro. Aunque como lo he recalcado varias veces, simplemente quiero que la gente deje de ignorarme, y aunque sea me ponga algo de atención. T-Community me dice que me una al mismo juego que él, que si mal no recuerdo era el juego llamado Bloxburg. T-Community me dijo que oprimiera las teclas, CTRL más L. Al momento de hacer eso se me abrió un menú con unas opciones. Y T-Community solo me dijo. Lethus, tu solo elige la opción que quieras, eso ya es libertad tuya, al fin y al cabo. Cualquiera que elijas, hará que la gente te ponga atención. Era muy extraño el hecho de que solo con pulsar cualquier opción de estas, los usuarios me iban a poner atención a mí. Pero bueno, suena muy falso todo esto, pero aún así, no pierdo nada con intentarlo. Al momento de elegir una opción, que por cierto debo decir que todas estaban en inglés así que no entendía muy bien lo que decía cada una, pero bueno. Al momento de elegir y pulsar una opción, todos los usuarios del servidor se teletransportaron donde estaba yo. Lo más extraño es que no sé si les llamó la atención mi avatar o algo así, ya que ninguno se iba. Y a pesar de que todos hablaban inglés, uno que otro decía mi nombre. Todos estaban totalmente quietos, al parecer lo único que podían hacer era hablar y ya. Pulse otra opción, y al instante apareció un mensaje en el servidor en inglés, que yo como no lo entendía me tocó traducirlo rápidamente. Y al momento de pasarlo a español decía. El servidor ha sido totalmente bloqueado, los usuarios que se encuentren dentro de él deberán esperar hasta que el juego se desbloquee para salir. Yo al momento de ver eso estaba muy feliz, ya que ninguno de ellos podía salir del juego, además que tenían su atención en mí al 100%. The Community al parecer era el único que se podía mover. Los usuarios decían mi nombre acompañado de muchas palabras en inglés, pero la verdad no le puse nada de atención ya que lo único que quería, era que ellos, me dieran toda su atención. Pasado ya unos minutos. The Community dijo. Muy bien Lethus, ya fue suficiente, y al instante apareció un mensaje rojo en el servidor, el cual traducido al español decía. The Community ha baneado al 98% del servidor, la verdad quedé muy sorprendido al ver eso que hizo. Pero él solo me dijo que no me preocupara. Que todo Roblox a partir de ahora conocerá mi nombre. The Community se despidió de mí ya que tenía que irse a hacer unas cosas. Me dijo que no me saliera de control con el privilegio que me había dado. Al salirse del servidor, lo primero que hice yo fue irme a otro juego. Que por cierto el jugo que elegí esta vez fue... Phantom Force. Al momento de entrar y elegir mi bando, abrí inmediatamente el menú que me había dado The Community, y elegí una opción al azar. Para mi sorpresa esa opción me había puesto al parecer balas infinitas para todas mis armas, y también incluido un comando para escribir el nombre de cualquier usuario y hacer que muere infinitas veces. La verdad quedé muy asombrado de eso, así que lo que hice fue escribir el nombre de todos mis enemigos junto con el comando para que murieran infinitas veces. Y mientras morían infinitas veces, en la parte inferior aparecía como si yo los estuviera matando, y eso fue lo mejor de todo, ya que mis compañeros se dieron cuenta de eso y me felicitaban. También me decían que era muy bueno y cosas así, eso la verdad me alegro mucho. Mientras que los del otro equipo, simplemente me insultaban, y me decían que usaba hacks y cosas así, pero para mi suerte, una de las opciones era para expulsar y hasta banear a los usuarios que yo quisiera. Así que hice exactamente eso. Lo extraño era que cuando yo baneaba a los que eran malos conmigo, mis compañeros quedaban algo impactados, y simplemente se iban. Pero bueno eso ya no me importa, al fin y al cabo tenía el poder de hacer lo que prácticamente me diera la gana con las cuentas de los demás. Seré reconocido esta vez. De aquí en adelante. Al que no le guste lo banearé. Al que decida ignorarme, acabaré con su cuenta, este es un gran privilegio, no, es más que eso. Un poder que te community, me ha autorado, y no puedo desperdiciarlo, ya verás Roblox, mi nombre estará a la par del tuyo. Seré el usuario más conocido de toda esta comunidad. Ahora me pregunto, ¿quién será el próximo en ignorarme? ¡Suscríbete al canal!